sienta que no tienes tiempo suficiente para hacer crecer tu negocio y disfrutar de tu vida personal estás cansado de estar en el mismo ciclo día a día como si estuvieses atrapado como dice john maxwell nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo de lo que haces diario y hoy voy a mostrarte un sistema que cambiará tus rutinas diarias y con ello tu vida hola hola mi nombre elisandra ramos bienvenidos a mi canal soy mentora de negocios digitales y además de eso también soy madre de cinco niños estoy aquí para ayudarte a conseguir el equilibrio entre tu negocio y tu vida personal por eso en este canal vas a encontrar contenidos para apoyarte con este tema así que si te gustan los contenidos de este canal simplemente suscríbete en el botoncito que dice suscribirse y darle a la campanita para que te avise cada vez que tenemos un nuevo vídeo y si eres de la hermosa comunidad que ya estás de regreso viendo otro de mi vídeo espero que esta técnica te voy a mostrar este método de estar sea algo que quizás no habías escuchado anteriormente y que puedas implementar algo de lo que aprendas aquí recuerden que todos mis vídeos están desarrollados para ayudarte a inspirarte a que tú puedas lograr tus metas y que puedas sentirte más productivo lo importante está en que todo lo que vemos y todo lo que aprendemos lo llevemos a la práctica y busquemos la forma de crearlo a tu medida entonces ya teniendo eso claro vamos ahora al contenido de este vídeo organizar tu vida y gestionar tu tiempo ya sabemos que este es el secreto para que puedas lograr el éxito en cualquier emprendimiento en cualquier negocio que estés trabajando en este momento así que en este vídeo voy a mostrarte lo que se conoce como el sistema Star como lo estás viendo aquí te voy a estar mostrando también más detallado y te lo voy a explicar para que veas de qué forma lo puedes aplicar en tu vida y te preguntarás y qué es eso el sistema Star Lisandra eso está en inglés explícame un poco mejor bueno esta significa specific tasks assess review and time que son los cinco pasos que te ayudarán a organizar tu rutina diaria de una forma más efectiva pero eso te lo voy a explicar ahora y más ahora en el vídeo te voy a explicar detallado y también te lo voy a explicar en español para que entiendas mejor este es el sistema Star esto lo que te voy a estar compartiendo en este vídeo vamos ahora a explicártelo de una forma más simple porque yo lo que quiero es que no solamente conozcas el sistema es que si no que veas de qué manera se puede implementar y de esa forma a ver si esto podría ser una alternativa para ti bien te quiero explicar de qué se trata el sistema Star como tal y es que este sistema tiene unos pasos y el primer paso que vamos a hacer se conoce como specific en inglés por ser una palabra en inglés pero nosotros lo podemos decir específico no y que lo que vamos a hacer aquí aquí vas a empezar por ser específico en lo que quieres lograr no es suficiente decir quiero mejorar mi negocio define metas claras como que quiero aumentar mis ventas en un 20 por ciento en tres meses no son metas claras no luego tenemos lo que son el segundo paso que es la letra de que estás que en español sería tareas y aquí lo que vamos a hacer es dividir esa meta en tareas diarias manejables pregúntate qué puedo hacer hoy que me acerque un poco más a esa meta cuando nosotros hacemos las tareas más simples vamos a poder trabajar mejor en ellas el paso número 3 sería haces quien podríamos como definir como evaluar y aquí vamos a evaluar tu progreso semanalmente pregúntate que hice bien que puedo mejorar ajusta tu tarea si es necesario y este punto sé que lo brincamos mucho y aquí donde nosotros fallamos cuando estamos trabajando y es que creamos nuestra meta tenemos las tareas pero luego no evaluamos en qué progreso vamos con esas tareas que son para esa meta y si realmente estamos haciendo lo que podemos hacer o si hemos pedido más de lo que podemos hacer bueno te gusta el contenido hasta el momento no olvides suscribirte dale ese botoncito que es gratis y de esa manera tú me ayudas para continuar creando contenidos como este para ti no olvides compartir en la cajita de los comentarios este modo y que te voy a estar dejando aquí y así ya yo sé que estás viendo este vídeo y que ya vas por estar luego viene la otro punto que sea review que en que podemos hacer como revisión y que cada mes deberíamos de revisar el panorama generar ok sigues el camino correcto estás en tu oportunidad de hacer grandes ajustes si algo no está funcionando sabe tenemos que ver realmente completo dónde estamos y hacia dónde vamos así que por favor estos dos puntos son importantes y lo brincamos mucho la verdad que son esenciales para poder lograr las cosas que queremos hacer y por último tiene time tiempo administra tu tiempo de manera efectiva asigna bloques de tiempos específicos para cada tarea y mantén ese compromiso esto te ayudará a mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal porque aquí es donde también fallamos creemos que tenemos todo el tiempo posible para este proyecto en específico que estamos trabajando aquí pero realmente nuestra vida no se compone de un solo proyecto de vida tenemos muchos proyectos nuestro negocio nuestra vida nuestro día a día si tienes hijos tus hijos tu esposo tu familia tu fan tu mamá son tantos componentes que tenemos alrededor que es importante ser reales y precisos con el tiempo el próximo paso ahora es hacer este proceso no hacer implementar este proceso lo primero que vamos a hacer es tener claro que lo que queremos hacer con el sistema estar lo primero que quiero lo que hemos dicho la meta es lanzar un producto verdad pues entonces vamos a ser específico que lo que queremos lanzar específicamente no entonces vamos el primer paso y escribimos aquí específico y una vez que tú escribes específico vamos a ser específico vamos a escribir qué es lo que queremos hacer escribimos ahora en detalle cuál es ese objetivo hemos escrito que específicamente qué es lo que quiero hacer yo quiero lanzar un curso de productividad en los próximos seis meses el paso 2 ya sabemos que lo que queremos ahora vamos a las tareas que esto es lo más importante porque esto es lo que nos va a decir en qué nos vamos a enfocar bien y las tareas que me he puesto son que para mí en estos seis meses que quiero lanzar este producto lo primero que debo hacer en las primeras dos semanas es el proceso de investigación tengo que investigar quién es mi competencia cuál es la necesidad y hacer encuesta a mi audiencia para poder luego analizar esas respuestas y así saber cómo vamos a entonces a desarrollar la ese producto este servicio que quiero dar este en este caso un curso de productividad que conecte con las necesidades que tienen ellos en este momento no crear por crear entonces yo me defino que yo voy a hacer esto estas son las tareas que voy a hacer para poder lograr mi meta estamos estamos claro que no voy a poner aquí todas las tareas sino lo primero que voy a trabajar para poder ir acercándome a mi meta principal que es poder lograr mi curso en seis meses entonces yo tengo que hacer un plan que no lo hago acá haces un plan de qué es lo que necesitas en seis meses hacer y acá lo vamos a traer específico a dónde te vas a como dice uno concentrar no me voy a enfocar me voy a enfocar en esto en este mes entonces yo en estas primeras dos semanas me voy a enfocar enfocar en esta área una vez que tengo esto aquí vamos al punto tres que es evaluar y que lo vamos a hacer te vas a hacer unas preguntas cumpliste con las tareas diarias y te puedes preguntar por qué ocurrió si no lo cumpliste y qué puedes hacer para evitar eso que te pasó en esta semana que no pudiste llegar a lo que querías hacer entonces esto es bueno porque así vamos evaluando si te estás comprometiendo a hacer cosas que tú puedes hacer con tu tiempo real muchas veces nos comprometemos a hacer cosas que no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo y eso es importante estar claros en qué podemos hacer y qué no entonces vamos a evaluar y luego viene el punto cuatro que es la revisión y te puedes hacer también preguntas aquí aquí te vas a hacer preguntas como sigues en el camino correcto y es que aquí nos vamos dando cuenta al final de la semana que está pasando si estás cumpliendo con tus tareas diarias vamos a imaginar que yo me puse que iba a hacer esta tarea esto lo voy a hacer hoy te lo voy a hacer mañana esto lo voy a hacer en dos días porque quiero hacer los diferentes grupos de personas y luego me voy a tomar un día para lo que es el análisis no pero es en esta semana pero si te fijas yo simplemente estoy aquí colocando estas tareas y ahora tenemos que ver cómo las vamos a trabajar ya básicamente estoy estoy consciente que son tengo que evaluar si la estoy cumpliendo y voy a revisar si me mantengo en el camino porque porque una vez que tú empiezas en este proceso te va a dar cuenta si el objetivo final es lo que necesitaba si es lo que necesita llegar a veces queremos hacer algo como un ejemplo un curso de productividad para emprendedores y puede ser que en el desarrollo de estas tareas me dé cuenta que en las encuestas que eso no es lo que necesitan quizá lo que necesitan más es unas auditorías o necesitan unas mentorías conmigo entonces es dar aquí lo que vamos viendo si estamos en el camino correcto y qué cambio debemos de hacer y luego venimos al punto 5 que es tiempo y es trabajar con el bloque de tiempo porque una vez que tenemos claras las tareas entonces asignar correctamente en tu agenda qué día y a qué hora vas a estar haciendo las cosas no como que voy entonces el lunes un ejemplo el lunes yo me voy a encargar lo que es la investigación podría ser que te tome dos días y si tienes si puedes separar un tiempo específico pues lo separa dicen de 9 a 12 voy a estar haciendo eso el lunes y el martes entonces en aparte de todo lo que tienes que hacer en el día estás sacando tiempo para poder trabajar en las tareas que dijiste que vas a dedicarte que te llevarán a crear este este meta específica y por supuesto vas a ir evaluando si vas por el camino correcto si las tareas que te dijiste las puedes cumplir porque si yo dije dos días aquí y luego me doy cuenta que necesitaba tres va viendo dónde estamos no sabes si estamos bien con lo de los tiempos y luego lo importante al final es que al final de esa semana que hacemos entonces otra vez la revisión vamos a ver otra vez si pudimos cumplir con las tareas que nos prometimos si fuimos fuimos conscientes con los tiempos que escogimos para entonces darnos cuenta si al final estamos yendo hacia la meta que queremos lograr para poder llegar a esa meta tenemos que pasar este proceso tenemos que ir poco a poco evaluando y llegando a donde tú quieres llegar esta metodología básicamente lo que hace es separar los las cosas que te van a ayudar a hacer pero esto es lo que hacemos un día a día saber si tú todos los días te dedicas a mirar cuál es tu meta cuál es tu meta mayor qué tareas tienes que hacer en el día que te lleven a esa meta evaluar al final del día como tal qué pasó con esas tareas si las pudiste lograr haces una revisión al final del mes y mantienes lo que es crear bloques de tiempo para poder hacer y llegar a cumplir con tu meta listo ve entonces ya podemos ver acá cómo podemos nosotros manejar o hacer está este sistema que básicamente es dividir los procesos que necesitas lograr para alcanzar al final esa meta que tú quieres cumplir así como se aplicará este sistema estar a cualquier meta grande que tengas no importa la meta que tú tengas esto tú lo puedes aplicar en tu vida recuerda que tu éxito está en tu rutina diaria y para eso yo tengo un vídeo que te hablo de cómo crear los cinco bloques de tu día a día para que de esta forma puedas lograr todas estas metas que tú tienes así que si ya el vídeo ha salido en el canal te lo voy a estar dejando al final de este vídeo o en la tarjetita aquí también y si el vídeo no ha salido aún pues está pendiente porque lo más seguro es el vídeo que se va a grabar después de este vídeo algo que te voy a aconsejar es que si vas a implementar un nuevo sistema en tu vida como en este caso el sistema star que lo implementes por mínimo seis meses de esa manera tú vas a ver si realmente esto se puede manejar y si es aplicable para tu estilo de vida y si es lo que tú necesitas porque quizás este no es el método quizá ni te es otro método pero la verdad es que si no la no lo pruebas y no ves si funciona o no no lo vamos a saber me encantaría que en la cajita los comentarios me escriba que estás listo para implementar este nuevo método en tu vida que te comprometes a una meta específica si te fijas en vez de hacer muchas metas no es hemos trabajado el ejemplo de hacer una meta la verdad es que mientras más específico y más te concentres en algo mejor vas a poder ver ese final de que lograr las cosas y cuando a veces tenemos demasiadas cosas en la mente y demasiadas metas no logramos alcanzar ninguna no olvides suscribirte dale like al vídeo si te ha gustado hasta el momento y por supuesto te doy las gracias por ver el vídeo espero que estos consejos sobre cómo mejorar tu vida y tu negocio te sean de mucho valor así que nos vemos en un próximo vídeo bye bye